Al inaugurar el Hospital General de Zona Nº 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Nogales, Sonora, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que es el primero en ser autocrítico, pues reconoce dónde hay rezagos, pero también pide que se reconozcan avances y logros alcanzados en el país. El que haya memoria entre nuestra población, entre nuestra sociedad y sepamos también reconocer de avances, de logros y de beneficios que en el tiempo se han ido obteniendo. El mandatario destacó que la cifra histórica en la creación de empleos, que es mayor a la de dos administraciones pasadas, es consecuencia de estabilidad económica y de confianza de los inversionistas. Nunca como ahora se habían generado los 3.2 millones de empleos que se han generado en esta administración y eso ha posibilitado que haya mayor población derechohabiente de los 75, perdón y corrijo, son 74 millones de derechohabientes de esta institución y de esos, en estos cinco años, esta población ha crecido o se ha incorporado 8 millones de personas, sí, 8 millones de personas, más del 10% del total de población derechohabiente que hoy tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, consecuencia de que tengamos un país que está generando empleo. El jefe del Ejecutivo Federal resaltó que al finalizar 2018 se habrán construido 12 hospitales y 40 unidades de medicina familiar en beneficio de 3.8 millones de mexicanos. Casi 9 de cada 10 personas atendidas por esta institución se sienten plenamente satisfechas de los servicios y esta valoración también nos permite conocer en dónde hay que emprender mejoras, qué ajustes hay que hacer a los servicios que presta la institución. El director del Seguro Social nos ha compartido varios de los cambios que se han hecho de orden para darle viabilidad financiera, para permitir que a partir de tener más ingresos pueda crecer la infraestructura hospitalaria. Este año habremos de entregar, como este hospital, o junto con este hospital, 12 hospitales nuevos del Seguro Social, 40 unidades de atención médica en distintas entidades federativas. Y es consecuencia de la salud financiera que tiene la institución. Notimex.